¿Puedes poder disfrutar de este juego con más FPS, sin esos tirones molestos o de manera más fluida? Porque hoy, con este vídeo, te voy a enseñar cómo mejorar tu experiencia como jugador siguiendo estos pasos. Es cierto que hace un tiempo hice un vídeo hablando sobre el tema, pero yo creo que no aclaraba muchas cosas que en este vídeo las vamos a solventar. Pero antes de nada, me gustaría comentaros unos conceptos básicos para que sepáis de lo que estoy hablando en todo momento. ¿Qué son los FPS? Fotogramas por segundo. También llamada tasa de refresco, imágenes por segundo, cuadros por segundo, FPS, del inglés, frames per second. Es la velocidad a la cual un dispositivo muestra imágenes llamadas cuadros o fotogramas. Imaginaros que una hoja de este blog es un fotograma. En cuanto estos empiezan a pasarse rápido, crean movimiento y parece que se muevan. Pues es exactamente lo mismo que ocurre en las películas, en los videojuegos, en las cámaras de vídeo... En los videojuegos, sobre todo, se intentan a conseguir las tasas de fotogramas más altas que se puedan, para que este sea lo más fluido posible. También hay que tener en cuenta la tasa de refresco que tiene nuestro monitor, ya que la gran mayoría de monitores de ordenador y pantallas de televisión reproducen 60 imágenes por segundo. De absolutamente nada te va a servir tener 1000 FPS si luego tienes una pantalla que solo reproduce 60. ¿Cuánta memoria RAM necesita Minecraft? Estoy segurísimo que has visto por YouTube algún vídeo diciendo que cuanta más RAM, mejor te va a ir Minecraft. Y toda esa gente se equivoca, no tienen ni idea y además están mal informando a la comunidad. El juego se ejecuta solo con una giga, pero con media puedes conseguir los mismos fotogramas por segundo. Os aconsejo que veáis este vídeo que he hecho yo, demostrando que esto es totalmente falso. Dicho esto, empezamos por el primer consejo. El primer consejo no es ni más ni menos que las opciones gráficas del juego. Opciones, opciones gráficos y dentro encontraremos todos esos parámetros que podemos cambiar a nuestro gusto y vamos a ver qué hace cada uno. En primer lugar encontramos los gráficos que estarán en detallados. Vamos a ponerlos en rápidos, dejando de lado los detalles para que el juego vaya mucho mejor. La iluminación suave es la iluminación que se crea con los objetos, la fuente de iluminación, como por ejemplo las antorchas, bueno todo esto pues lo suaviza el juego y eso hace gastar más recursos, de manera que si tu ordenador es muy lento, eso habrá que bajarlo. Ahora está al máximo, podemos apagarlo directamente o dejarlo en mínimo. Visión 3D no vamos a hacerle caso a menos que tengas unas gafas 3D. La interfaz no la vamos a tocar, la interfaz es simplemente lo que se muestra en pantalla, esto es totalmente irrelevante para la carga del ordenador. El brillo lo mismo. Entonces llegamos a partículas. Las partículas son todas esas cosas que se cargan como por ejemplo el humo que salen de las antorchas, las burbujas, todo esto gasta bastante recursos del ordenador, así que de momento eso es una de las cosas que habrá que bajar. Podemos poner reducidas o mínimas. V-Sync simplemente limita la tasa de fotogramas que tu monitor es capaz de generar con las de tu PC. Es decir, si tu monitor solo es capaz de emitir 60 imágenes por segundo, el PC no va a generar más de 60. Ahora mismo está el no, pero si pongo sí, lo va a limitar a 60. La opción VBOS. Hay que dejarla siempre activada. De esta forma, la tarjeta gráfica de nuestro ordenador podrá ayudar al juego a tener más rendimiento. De forma contraria, no lo va a hacer. Renderizado. En este apartado es uno de los que puede quitar más rendimiento al juego. Y los chunks son la cantidad de mapa que carga en cada momento. Es decir, si tu PC no es muy potente, eso habrá que bajarlo. Yo recomiendo empezar con dos chunks, que es lo mínimo que puedes dejar, de manera que se va a ver como una niebla y a través de esa niebla el PC no va a cargar el mapa. Cabe destacar que si el juego te va muy bien con solo dos chunks, puedes irlo subiendo progresivamente hasta encontrar la configuración perfecta. Con dos chunks se debería ver así, con una niebla. A través de esta niebla el PC ya no carga más mapa. Esta niebla nos ayuda a que el PC pues solo cargue en la zona donde estemos. En cambio, cuantos más chunks pongamos, el juego nos va a ir peor, ya que tiene que cargar mucho mapa. Fotogramas máximos, FPS. Aquí limitará la cantidad de fotogramas por segundo que puede generar tu ordenador. Si ponemos aquí 100 fotogramas por segundo, el juego nos va a limitar a 100 fotogramas por segundo. Si lo ponemos a 120, esto nos limitará a 120. Balanceo. Esta es quizás, bueno, yo la desactivaría. Esto es lo que hace el personaje al andar. Como veis, ahora que está activada, el brazo del personaje como que tiene la animación de que está como corriendo hacia adelante, haciendo este movimiento con el brazo. Pero si lo desactivamos veremos que no va a hacer ningún movimiento. Si tienes un PC malo poco potente, te recomiendo que lo desactives. El indicador de ataque no lo tocaría. Las nubes. Como veis, en detalladas, las nubes se ven tridimensionales. Es decir, se ven en 3D, como si tuvieran volumen. Si las ponemos en rápidas, estas se verán como un papel. No van a tener efecto 3D. Y si ponemos no, pues las nubes no se van a cargar. Pantalla completa no afecta el rendimiento, así que yo no la tocaría. Nivel de mi map es el nivel en la que se comprime la textura al verla de lejos. Así que si tu PC es poco potente, pues yo te recomiendo dejarla en cero. Sombras de entidades. Yo esta opción, si tu PC es muy malo, te recomiendo desactivarla. Ahora mismo está activada. Y podemos ver que, por ejemplo, una vaca tiene como un círculo de color... Bueno, simulando una sombra. Un círculo redondo abajo suyo, más gris. Señalando, pues, que aquí hay una sombra. Aquí arriba hay un, pues por ejemplo, hay una vaca. En cambio, si lo desactivamos, esta sombra no se va a cargar. Es decir, que tu PC no va a tener que cargar tantas cosas. De esta forma, si tu PC es poco potente, te aconsejo que lo desactives. Consejo número 2. Actualizar Java. Puedes descargar Java de la web oficial, dándole descarga gratuita de Java. Es un programa gratuito. Le dais a siguiente, siguiente. Y finalizar. No tiene más misterio. También podéis usar Ninite. Ninite quizás incluso es más fácil. Ya que simplemente entráis en esta web. Donde podéis elegir el programa que queráis instalar. Buscamos Java. Le damos a Get your Ninite. Y aquí se nos descargará el instalador. Simplemente hay que dar clic. Y esto te lo instalará automáticamente. Y ya estará. Es quizás lo más sencillo, Ninite. Esta herramienta es muy útil. Yo la uso, por ejemplo, en el servicio técnico donde estoy trabajando. Y no te baja nada malo. No te baja nada adicional. No te baja virus. No te baja adware ni nada. Esta herramienta va muy bien. Cuando quieres instalar muchos programas a la vez. Y te olvidas de hacer el siguiente, siguiente, siguiente. Finalizar, desmarcar los típicos marcadores que luego te instalan cosas demás. Esta herramienta directamente te los desactiva. Y siempre, simplemente descargas lo que quieres descargar. Y no hay que preocuparse. Puedes ir a pasear el perro. Y cuando llegues, simplemente vas a encontrarte todos los programas que has seleccionado instalados. Consejo número 3. Optifine es un mod que se instala de forma muy sencilla en Minecraft. Y que este aumenta un 200% el rendimiento del juego. Vamos a descargar la última versión. Como veis es esta. Pero antes vamos a ver el rendimiento que tenemos antes de instalar este mod. Y bueno, ya estamos dentro del juego. Y para tener una comparación justa, vamos a usar esta configuración. Que es la mía. La que uso yo siempre. Pero con los FPS sin límite. Esta es mi configuración. Vamos a usar la misma pero con Optifine. Y vamos a estar mirando en ese punto fijo. De manera que vamos a tener la misma igualdad de condiciones para ver en cuanto aumentan los fotogramas con el mod o sin. Estamos viendo que estamos sobre unos 150 fotogramas por segundo grabando a alta calidad. Vamos a descargarnos la última versión. La hemos descargado. Quizás nos la detecta como un virus o tal. Vamos a descargarla igualmente ya que es fiable. Y le vamos a dar clic. Abrimos con Java. Y nos aparece esta ventana. Aquí pues ya nos detecta automáticamente donde está instalado el juego. Y simplemente le damos a Install. Si tú tienes el juego instalado en otro lugar pues simplemente cambias la ruta. Pero si no lo has cambiado el juego. O sea si tú no has cambiado donde has instalado el juego. Pues no tienes que tocar absolutamente nada. Le damos a Install. Y ya está. Sencillamente es esto. Optifine. Ya está perfectamente instalado. Para jugar la versión con Optifine simplemente debemos ir al desplegable. Y aquí encontramos Optifine 1.12.2. La seleccionamos y entramos. El mod aparte de generarnos más fotogramas por segundo. Es decir aumentar el rendimiento del juego. Podemos ir a opciones gráficas. Y como veis hay más opciones que antes no estaban. Calidad como por ejemplo aquí. Aguas cristalinas tal. Eso todo esto lo podemos cambiar. También podemos cambiar las animaciones. Shaders. También podemos poner. Y todo esto es lo que nos añade este mod. Y le damos a F3. Vamos a 200 fotogramas por segundo. Ha ido mejor. Pero lo que podemos hacer ahora es tocar más ajustes. Si tenéis un PC poco potente. Os recomiendo 100% que sigáis estos pasos. Y bueno gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Like favoritos. Y compartir con vuestros amigos. Y si tenéis un amigo que tiene un PC muy malo. Me gustaría que le compartierais este vídeo. Para que pueda jugar de una manera más digna. Soy Cibergoon. Este es el vídeo de cómo mejorar el rendimiento de Minecraft. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.